La sección 2 La sección 2 La sección 2 La sección 2 Ustedes saben O sea, no estoy diciendo Es el Mega 2 en el sentido de el segundo proyecto de la Max Engels pero está dividido en 4 secciones ¿No? La segunda sección por su libro del Mega segunda sección está dedicado a todo lo que más está escrito acerca de el capital Entonces, el tomo 1 de la segunda sección del Mega está dedicado el tomo 1 está dedicado a los grumbes ¿No? El tomo 2 está dedicado a la a la contribución a la crítica a la economía política de 1859 ¿No? Y correspondientes El tomo 3 está dedicado a los manuscritos yo creo que yo creo que fue mejor que le pusieron así a los a los manuscritos económicos filosóficos de 1861 1861 63 ¿No? El tomo 4 está dedicado al Hab manuscrit Hab manuscrit ¿No? Que son los manuscritos de 1865 1865 o si ustedes quieren desde el 63 hasta bueno hasta el 67 este 12 se decía hasta el 60 y 63 al 65 pero vamos a poner en el 63 1863 hasta el 67 porque si lo han lo han puesto porque mientras está publicando el tomo 1 este marcha sigue trabajando el tomo 2 el tomo 3 etc. ¿No? Y el tomo 5 está dedicado a este al tomo 1 de el capitán el capitán y así sigue hasta el tomo 15 son 15 todos ¿No? divididos en 23 tomo 3 entonces ahora nuestro problema es este ¿No? este estamos trabajando en los dos a ver para que se quede entonces la primera edición del tomo 3 de la segunda sección del mega que está dedicado a la obra de Marx relativo al capitán ¿No? estaba dividido en 6 3 4 5 6 volúmenes ¿No? 1 2 3 4 6 5 6 lo que Kauski y este el el instituto marxista ah como se llama las obras fundamentales Marx y etc. han publicado y que conoce la tradición es el volumen 2 3 y el 4 esto conocemos como teorías del punto alto teorías del punto alto teorías del plus alto ¿no? entonces lo que no ha traducido ¿por qué? esto ahorita lo vamos a ver es el 1 el 5 y el 6 es nunca se publicó salvo con este con el medio ¿no? entonces esta es la primera edición la segunda edición está en un solo en un solo en un solo son más de 2.500 ¿no? ¿no? este ¿por qué publicaron la primera edición en 6? no sé ya está agotado pero ahora la segunda edición es este en un solo tomo ¿y qué creen? jejeje en la obra de Satanás ¿no? entonces este vamos a poder comentar teniendo el manuscrito original vamos a comprobar empíricamente que sé que yo quise dicho pero digamos lo previo es esto solamente tomo 2 tomo 3 tomo 4 conocidos es lo que se ha publicado en alemán y en español bueno en inglés etcétera entonces esto es lo que hayan y lo que se conoce que son los más grandes apuntes cuando yo estuve en la oficina que era que es el es el director este como se llama del mega para asuntos de relaciones todo tipo de cosas entonces me decía y me dejó así como se llama medio medio este como cuando uno lo descolóca completamente en mexicano hay una palabra ¿eh? ¿cómo es? me dejaron así como un toy un toy ¿no? como que yo creí que sabía pero no han sabido nada ¿no? en el sentido de que él me dijo ¿no? de los 6 tomos ¿no? solamente este han leído y han comentado los primeros 3 el resto que es lo más importante que es más más nadie ha comentado nada yo bueno ¿no? si bueno pero hay que cobrar yo días después tenía que venir entonces ya 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 no me dio a la tarea ¿no? entonces llegué aquí si y todavía no y está más relacionado con ¿no? este de hecho digamos va a ser nuestra contribución fundamental porque esto nadie ha comentado tenemos el físico esto pero digamos estamos ya pidiendo a un escenso psicológico para ver cómo está más reconstruido el pensamiento entonces platicando con Dusselt dice ¿no? ¿por qué? ¿qué tienes que irte ahora? por dos motivos primero y esto lo vamos a hablar muy bien empíricamente el comentario que Dusselt ha hecho sobre los mosquitos del 61-63 nadie lo ha comentado hasta ahora o sea el primer comentario completo que se hace de los mosquitos del 61-63 lo hizo Dusselt y hasta ahora nadie lo ha comentado ¿qué tal? o sea nuestro comentario va a ser el primer comentario del primer comentario jajajajaj no o sea el primer comentario que se hizo completo esto fue el de Dusselt ahora nos vamos vamos a comentar el de Dusselt entiende ¿qué tal? no Dusselt si lo comentan a los 6 si no Dusselt y por eso entonces agarran los 6 todos dicen bueno aquí están no entonces yo estoy realizando vamos con lupa ¿no? está con microscopio así palabra por palabra que ha dicho que no ha dicho como ha dicho todo tipo de cosas Kauski y mucha gente piensa de que el primer monumento no fue ministerio publicado porque era un resumen formulado de la contribución y cosas que ya estaban que ya estaban en las manos este servidor este servidor dice mmm Marx no se repita Marx es un pensado que dice aquí mismo el modo como está argumentando al principio y el modo como está transformando el argumento no es lo me estoy descubriendo cosas aquí mismo o sea en los bloques ¿no? imagínense este hecha 59 y digo esto es el 50 mil ochocientos cincuenta y siete cincuenta y ocho ¿no? entonces hecha 57 58 y el 62 63 el tiempo no ha pasado nada 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 ¿no? entonces cuando este dice no 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 el modo como cada vez me impresiona más el modo como más va trabajando los temas y los problemas especialmente es un ¿cómo se llama? un tornillo ¿qué se llama? esto cuando se va por allá uno hacia abajo cada vuelta de tuerca es más abajo más abajo más abajo ¿no? Husser se me quedó chiquito porque yo pensé que Husser era de los fenómenos que iba trabajando paso a pasito como es pensar reconstruir los presupuestos que están contenidos en el aparecer del fenómeno pero yo creo que más a mí que es más justificado a los esperanz ¿no? o sea Husser se me quedó chiquito o sea Husser cuando viene acá está fascinado con Husser en el modo ¿cómo es que le enseñan? ¿cómo es que? a partir del aparecer uno puede remontarse a todo aquello que está presentado ¿no? pero más es mucho más justificado ¿no? entonces primero no es no es el número de Jesús segundo este en la contribución que es donde supuestamente tiene que exponer los resultados de su investigación ¿no? empieza con el capítulo ahora es el cumpleaños del convencido le sigue el dinero y este es el capítulo del capital o sea los seis pocos es el capítulo del capital o sea la cosa se le hace muchísimo más grande todavía y aquí al capítulo del capital hay el capítulo del capital y cuando se le complica algo con las cosas eso es lo que les decía cuando ustedes creen que tienen aclarado un tema que no están avanzados y de pronto se les ha difuminado todo no se han angustido quiere decir que están en el ocho plano solamente que en el ocho plano no se han ubicado bien nada más y es lo que les pasa más cuando terminan de explicar esto se le ha difuminado entonces tengo que volver a empezar de nuevo y entonces empieza trabajando sus cabellos de montes para desarmar de este otro momento ¿no? y decir está en condiciones de acepto ahora sí el bolsador completo este es el bolsador completo del capital ¿no? y entonces pasas así al primer tono del capital ¿sí sentido? entonces vamos a mínimo yo creo que lo vamos a dedicar aquí un año entonces esto es que mucha gente dirá no sé este cuadro se nos pasa ¿no? semestre si semestre alguien nos comenta en torno de broma pero pero ¿cómo se llama? es cierto ¿no? vamos tres semestres y estamos en la página 120 algo así ¿no? tres semestres Dios mío así es la cosa ¿no? ahora yo pensando un poco en lo de ¿no? porque a veces uno uno se desanima Dios mío y otra vez uno vuelve a los grandes mismos yo estaba leyendo uno de los pensamientos que dice yo creo que Marx es un ejemplo de la aplicación de este tipo de pensamientos ¿no? cuanto más rápido quieres llegar a la meta más lejana se pone la meta ¿no? de tal modo de que para llegar a la meta hay que saber de que el camino es lento porque las metas más lejanas que son las más importantes se llega del modo más lento entonces dije no, entonces estamos viendo más porque fíjense Marx ubica en 1849 el primer resultado de más de 15 años de investigación ¿no? ocho años después es decir publica el siguiente libro entonces Marx estaba anunciando y decía no, no, no voy a publicar y al año de haber publicado la contribución no sale nada a los dos años ¿qué le dice la gente? no, si este cuarto ya se le fundió el cerebro ya se le fue a otras cosas con el problema del señor corte esta noche pero uno tiene que ir y continuar y continuar y continuar y continuar ¿no? ocho años después se ha publicado pero lo que publica es un masaje al capitalismo general entonces todos van a tener esa paciencia también no se si ustedes jajaja y como dice la canción no se tú jajaja no se ustedes pero yo voy a tener la paciencia voy a armar la paciencia ¿no? entonces este el próximo semestre acá vamos a trabajar los malos espirituales económicos filosóficos de 1860 los 6 ¿está bien? esa es la buena noticia o sea este nunca se han comentado en ningún otro lugar salvo digamos el comentario que ha hecho Dussel ¿no? entonces esta va a ser la segunda vez ¿qué les parece? es la esta noticia que les tenía ¿no? entonces hay continuidad habemos seminario jajaja entonces ahora continuamos con lo que nos habíamos quedado según mi mis anotaciones que damos en la página a ver ciento noventa y uno no noventa y cuatro ¿ah? noventa y cuatro está bien ya si entonces habíamos quedado en el punto en el cual cómo es que Marx va mostrando sin creer el modo cómo es que a partir del aparecer Marx se remonta a aquello que está presupuesto es fascinante entonces a partir el punto de vista del observador nunca nunca pierden en vista esto que había querido hacer algunas clases noventa y noventa y noventa y noventa y años. Está realmente muy, pero muy, pero muy, pero muy. Yo creo que este sería el tercer trabajo nuevo, que no está en ningún libro. He encontrado un trabajo de él de 1972, más o menos, el fetichismo, los 73, algo así eso. Esos cuatro más otros trabajos míos, yo creo que va a salir otro librito. Y ahí vamos a tener. Y todo va en la idea de cómo es que se puede hacer la crítica al capitalismo como religión. Y aquí, ¿cómo se llama la idea de Benjamín? Ya que era chiquitita. Y el comentario de acá, a ver más chiquitito todavía. Y con lo de Jinkielabés, realmente una cosa crece. Entonces se puede entender de mejor modo todo esto. Bueno, Jinkielabés dice, una cosa es el tipo de realidad que produce el capitalismo y la modernidad. Y otra cosa es la negación que ese tipo de realidad produce de lo real de la realidad. Entonces, cuando yo me conecto con la realidad que produce el capitalismo y la modernidad, estoy en el ámbito de lo que es. ¿No? Cuando con Marx atraviesa el mero aparecer de la realidad de lo que es, estoy ubicado en el ámbito de lo que no es. No produce el sentido de que está negado. ¿Eso quién es? ¿No? Pues esto es el fenómeno. Yo no voy a decir que es clasencia. Entonces, este es el fenómeno, este es la paz. Y esto es producido por el mercado. ¿No? Que es el fenómeno que se ha conocido. Entonces, dice Marx y dice Jinkielabés, cuando yo tomo a la realidad de generar solamente a partir de eso que produce el capital, estoy en la perspectiva del punto de vista del observador. ¿No? Cuando atravieso ello, o sea, el observador es el que se pone como sujeto y esto lo constituye el objeto. Entonces, cuando atravieso este tipo de pensaría que ha producido esta bondabilidad, estoy en el punto de vista del sujeto. ¿No? Dicho ahorita, en el lenguaje de Marx. Cuando estoy en el punto de vista del texto de San Randón, estoy en el punto de vista del capitalismo. Si ustedes quieren, no es lo mismo, pero aquí funciona. En cambio, aquí estoy en el punto de vista del trabajador, del obrero, del exportador, del humilado, negado, etc. ¿No? Entonces, este es el que padece este tipo de realidad. Y por ejemplo, es que cuando este toma conciencia de su ser sujeto, ¿no? Le aparece esto como la dimensión de, digamos, de la vida. Entonces, dice Marx, dice Jinkielabés, el punto de vista que produce, que el capitalista y el burgués a través de la circulación, se le aparece como la realidad, no solamente al cientista, sino también al filósofo. Todos parten de esto. Todos parten de esto, quiere decir, todos parten de la forma, de la forma que ha hacía un punto de vista en este tipo de contenido. Por eso la racionalidad moderna es formal. La democracia es formal, la política es formal, etc., etc. Está vacía de contenido. Ser humano es ser humano como aparecer, formal, sin contenido. O sea, lo cultural aquí importa un rábado, un poroto, la visión del mundo. Y ese tipo de vaciamiento empieza con la producción que opera el capitalista y continúa en el sentido de, le da una fundamentación, la ciencia natural, la ciencia social y finalmente la filosofía. Por eso ellas por constitución son formales. ¿No? Se han puesto en la perspectiva del punto de vista del observador, en este caso del burgués. Por eso las ciencias modernas son burgués, constitutivamente hablando. ¿No? La circulación es la apariencia, es el fenómeno, el aparecer y cuando se lo cosifica se transforma en la realidad, lo que es o aparece ante los ojos. Por eso la modernidad es fenomenológica, se parte de la apariencia y se queda en la apariencia. Necesita afirmar a la apariencia. Entonces, por eso todo el mundo trabaja en su apariencia. Cree que eso es aquello que define el ser. Y de aquí parte ahora la filosofía y la ciencia. Entonces, en la página 194, en la línea 246 dice, la circulación que se presenta como lo inmediatamente existente en la superficie de la sociedad burguesa, sólo existe en la medida en que se la mantiene. Por eso el capitalismo necesita afirmar al mercado como la realidad por antonomasia. Por eso es que, fíjense, muchas familias, clase media, inclusive para abajo, pobres, ir al mercado, digamos, perisulo, a los grandes centros comerciales, ¿cierto? Es algo así como la realización. Entonces, estoy en la realidad. Esto es la realidad. Cuando ya no nos satisface el palacio de yeso, pensur, ese tipo de lugares, se van a Miami, a los centros comerciales. Esto es la realidad. Cuando ya no nos satisface eso, entonces se van a Manhattan, a Nueva York, ¿no? Los centros comerciales, entonces, esta es la realidad, ¿no? Y además todo de modo estético. Cuando ya no nos satisface eso, entonces se van a París a los grandes eventos de moda, ¿no? De coches, todo eso. Esta es la realidad, y así sucesivamente. Y eso hay que mantenerlo sistemáticamente. Entonces, vuelvo a leer, la circulación, ahora me salto varias líneas, considerada en sí misma, ¿no? Esto es, voy a partir de esto, es lo que está diciendo. La circulación considerada en sí misma, es lo que está diciendo, ¿no? Ahora, este, siempre digo, lo dice Hitler, lo dice Hitler, lo dice Marx. Una cosa es que yo haga una abstracción metodológico-teórica, para tematizar el problema de este tipo, la circulación considerada en sí misma, y otra cosa es que esto lo abstraiga a la realidad, es distinto, ¿no? Y lo considera, digamos, como error democrático, y me olvida completamente de esto. Entonces, yo, dice Marx, voy a partir de lo que dice la economía política, por vez, la circulación considerada en sí misma, eso quiere decir, ¿sí? Es la intermediación entre extremos de lo que, perdón, que están presupuestos. El problema siempre es que es aquello que está presupuesto. Y para ir más allá del mero parecer y hacer la trascendencia a lo que está presupuesto, en la modernidad todo el mundo ha pensado que ese es un problema metodológico en el sentido de técnicas de investigación. Falso. ¿Necesitamos técnicas de investigación? Sí, pero esa no es la conexión. La conexión es ética. Si hago el clic ético, entonces me pueden servir las técnicas, ¿no? O los métodos como técnicas. Si no hago el clic ético, ¿no? En el sentido, este, de Marx, ¿no? Una cosa es el tipo de de realidad que representa la burguesía, los viejecitos, los yates, qué lindo, ¿no? Este, las finales de la liga mexicana, de la liga europea, que no te pierdas el partido, ¿no? Entre Real Madrid, qué lindo, ¿no? Qué bonito todo eso, ¿no? Y otra cosa es lo que está negado en el sentido de presupuesto y que no se ve gracias a lo cual existe todo eso. Tiene que haber cotación sistemática para que unos cuantos puedan causar de todo este tipo de privilegios, ¿no? Entonces, si no me conmuevo, yo me duelo, o sea, si no hago el clic con esa dimensión de realidad, está difícil que, con todos los métodos como técnicas habidas y por haber, haga el pasaje hacia lo que está presupuesto. ¿Sí se entiende? ¿No? En parte por eso se entiende que en primer mundo las universidades más sofisticadas, más pipisnays, estén lejos del pueblo, por decirlo, ¿no? O sea, lejos de donde se ve la explotación y ese tipo de cosas, ¿no? Digamos, o sea, a nadie se lo ocurriría en pleno Tepito o en plena Ciudad Netza poner una universidad, ¿no? Porque cuando los hombres están viendo toda esa cara, ¿sabes? Es una evidencia que no se la puede prescindir. ¿Sí se entiende? ¿No? En cambio, como cuando en Harvard, por ejemplo, ¿no? Ahí en Massachusetts, ¿no? Cerca de Boston, ¿no? Está todo lindo. Entonces, ¿a quién se le va a ocurrir tratar el problema del hambre sistemáticamente, a no ser como objeto, no? La circulación considerada en sí misma. No pone, me estoy saltando ahora, no pone a esos extremos. Por ende, no sólo debe medírsele en cada uno de sus momentos, sino como totalidad de la intermediación, como proceso total. A partir de aquí, Marx va a ir mostrando lo siguiente, de modo sistemático. Antes ya lo había dicho, el problema, ¿no? Para entender lo que es la sociedad moderna. No es, digamos, el individuo moderno frente de otro individuo moderno. Si cuando lo quiero entender como cosas, como objetos, no entiendo nada, dice Marx. Solamente puedo entender en la medida en que agarro, en el caso, digamos, de el burgués y el proletariado, o mejor, el capitalista y el proletariado, porque la burocracia que le presta servicio al capitalista es burguesa, en el sentido de que tiene conciencia burguesa, tiene esa forma de vida, está de acuerdo con eso, aunque no tengan capital, si se entiende, no es lo mismo. Una cosa es que yo los tome en sí mismo, y otra cosa es que yo problematice la relación. Ese es el problema, dice Marx, y aquí vamos a ver más ejemplos al respecto. Cuando lo que yo problematizo no es el ente en tanto que ente, hay cosas que define Marx de modo tan genial que yo creo que a Estadusa se le han escapado. Estoy marcando bien eso, porque, por ejemplo, el concepto de desarrollo está muy bien definido acá. Pero uno lo entiende bien cuando tiene la racionalidad dialéctica como sospechómetro. De lo contrario, no, ni se da cuenta de cómo Marx está definiendo las cosas, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, va a decir, el capital no es una cosa, no es un objeto. O sea, yo puedo tener 10 mil millones de dólares y no ser capital, ¿no? Entonces, ¿qué es capital? Entonces, el capital es un proceso, el capital es una relación, y así sucede. Yo puedo tener, ¿no? Cero pesos en el banco y ser un eminente capitalista, ¿no? Es que es el capital. Entonces, ahí va mostrando todo aquello que está contenido en la palabra capital. Su ser inmediato es, pues, apariencia pura. Estamos hablando de la circulación. Es apariencia pura. Entonces, esto es apariencia pura. Eso es lo que está diciendo. Ahora, ¿qué quiere decir apariencia pura? No quiere decir que no existe. Existe. Pero su orden de existencia es una existencia encubridora. De otra dimensión, de la realidad, tanto o mucho más fundamental que ella. ¿Sí se entiende? ¿No? El orden del aparecer puede negar el orden del ser. Puede ocultar el orden del ser. Pero no lo que viene. Está ahí. De lo contrario, no tiene aparecer. Es como si este servidor, ¿no es cierto? Tiene su forma de aparecer. Es como si se me vaciara completamente de toda mi interioridad. Me caigo. Porque mi interioridad es la que me sostiene. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, cuando me quedo con la pura apariencia, ¿no? Me quedo con parte de la realidad. Y si me quedo con parte de la realidad, estoy sin realidad. Eso quiere. Eso es lo que dice. Entonces, ¿no? Cuando dice, esto es pura apariencia, piensa en el campo. ¿No? Este tipo de crítica que él también le va a hacer a Kant, ¿no? Cuando él empieza a desarrollar el porqué es que no solamente la sensacionalidad sino la ética tiene que ser pura. ¿No? Hay una sensacionalidad de contenidos. Es el cuerpo de la integración de integridad. Es el tipo de crítica que le va a hacer este Henry. Y para decir eso, tiene que construir toda una arquitectónica, ¿no? O sea, toda una forma de comunicación para ir tematizando esto que no aparece en el orden de la apariencia. Y, ojo, no por eso, digo, no por casualidad, Kant es hoy de los grandes intelectuales de, este, la, la derecha actual. Y cuando digo la derecha actual, me refiero a intelectual. ¿No? A ver, mi compañero ha hecho su salud y demás. Su ser inmediato es, pues, pura apariencia. Es el fenómeno de un proceso que ocurre por detrás de ella. Bueno, aquí en el ejercito que estoy conmigo, está por debajo. No, por detrás de ella es el plano del fetichismo. Estoy descubriendo, compañeros, estoy, yo no sé si entranse o no sé qué, pero es Marx, ¿no? El, este, el otro día era el cumpleaños de Marx, ¿no ves? Digo, sí, el cumpleaños de Marx, ¿no? ¿Qué hacen los pueblos originales cuando es el cumpleaños de alguien? ¿Cómo es, compañeros? ¿Qué pasó? ¿Qué hacen los pueblos originales cuando es el cumpleaños de alguien? ¿Ustedes qué hacen cuando es el cumpleaños de alguien? ¿Ah? ¿Perdón? Una fiesta. Una fiesta. Bueno, se les recuerda, son un pastelito, aunque sea, ¿no? Platican con ellos, aunque sea. Igualito hacen los pueblos originales. ¿No? Y yo dije, yo también. No, como las energías no se, no se destruyen, siempre se transforman. Ahí, pues, con Marx no se han puesto algo, ¿no? Que le gustaba fumar, ¿no? Que le gustaba su... Y ahora ir a platicar, dialogar, todo eso, recordarlo, pues, ¿no? Su solito, su voz, sus poemitas que le escribió, bien, bien románticos a la gente. Y así. Bueno, estamos trabajando. No. 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 Ya está empezando acá. Y todavía no ha terminado el problema del fetichismo. Digo, no ha terminado de aclarar el problema del fetichismo, pero está empezando acá. Voy a volver a leer. No. Entonces. Su ser inmediato después, apariencia pura, es el fenómeno de un proceso que ocurre por detrás de ella. Ahora, voy a… Voy a decir, ¿no? Pues me va a decir, ¿no? Cuando... Entonces, vamos a suponer que este es el fenómeno. Esto es esto. ¿No? Entonces, esta es la apariencia. este será parecer de un proceso que ocurre detrás de él entonces por eso digamos es la cara y aquí está lo que está en la teoría del fetichismo dice Marx los hechos económicos nunca podemos verlos de modo directo si no es a través del espejo ¿no ve? ¿se acuerdan de la metáfora esta? y yo hacía este juego de espejos ahora voy a cambiar la metáfora ¿no? entonces fíjense entonces está diciendo Marx esta es la cara es la superficie el fenómeno ¿no? de un proceso que ocurre a mis espaldas y el fenómeno del fetichismo acontece cuando produce un tipo de realidad ¿no? que no permite ver ya no deja ver ya no han cubierto lo que ocurre a mis espaldas y que como no lo veo entonces ya no lo puedo conocer y que como no lo puedo conocer y no lo veo ya no sé cómo afecta mi vida ya no sé cómo me está transformando ya no sé cómo me está destruyendo entonces para saber eso yo tengo que ver ese proceso que está ocurriendo a mis espaldas cómo lo veo en este caso cómo lo vio Marx entonces dice en el capitalismo el hecho económico lo vemos a través del espejo ¿cuál? el espejo jurídico entonces yo estoy en frente a la realidad ¿no? y creo y estoy en frente del mercado ¿no? pero el hecho económico como tal ocuye a mis espaldas y dice nosotros vemos el hecho económico a través del espejo el espejo jurídico ¿qué quiere decir? aquí se están andando las verdaderas relaciones de explotación y dominio y todo tipo de cosas aquí atrás aquí está bien bonito la tienda hermosa bella palacio de hierro perisur todo tipo de cosas ¿no es cierto? ¿cómo veo eso? está atrás a través del espejo entonces como no puedo ver está está poniendo aquí atrás ¿no? cuando me giro también gira ¿no es cierto? entonces tengo que agarrar un espejo a través del espejo mío ¿si se entiende? pero dice Marx ¿no? se ve a través del hecho digo el hecho económico se ve a través del espejo jurídico pero el espejo jurídico ya ha deformado la realidad o sea problemas de espejos ¿qué tipo de espejo tengo? un marco categorizado es un tipo de espejo la modernidad es un tipo de espejo el modelo ideal es un tipo de espejo ¿qué es? o sea vemos la realidad a través de los espejos de lo contrario lo que está ocurriendo por detrás nosotros no podemos verlo es a través de espejos o sea no es nomás elegirse cualquier tipo de teoría cualquier tipo de marco categorial o cualquier tipo de modelo ideal ¿si se entiende lo que estoy pidiendo decir? ¿no? entonces como ocurre a espaldas mías a espaldas nuestras estoy tomándome en serio la metáfora de Marx entonces tengo que realizar espejos para ver hacia atrás ¿si se entiende? ¿no? para poder ver qué proceso se está ¿no? a mis espaldas tengo que entonces tengo que saber elegir qué tipo de espejo me permite ver en este caso reflejar lo que realmente está ocurriendo a mis espaldas y esa es Marx por eso Marx está produciendo un nuevo marco categorial a partir del cual yo pueda no solamente ver sino entender qué es aquello que opuse a nuestros espaldas ¿si se entiende? ¿no? entonces ahora la metáfora me ha cambiado ¿no? en el caso de Quique la Vente es que la sería de lo que es y es que la sería de lo que no es ¿no? ahora estoy cambiando de esquemita así como para poder entender es el fenómeno lo que está ocurriendo en mis espaldas ¿si se entiende? voy a ver el último voy a trabajar ahora esto es que mía ¿si se entiende? está comprensible o sea parece que funciona esto de platicar con Marx causa gracia ¿no? yo me tomo en serio ese tipo de cosas más abajo los supuestos de la circulación son las mercancías estoy donde dice a la izquierda en la página 194 167 167 es el número de paginación de este la edición del D.E.S. que sería esta entonces para las lecturas críticas ¿no? aquí tengo marcado si está así entonces este es el libro de Marx que está digo de Duzel que está bien zayao y él que no sé si lo ven pero zaya con verde ¿no? y y mis zayitas son rojas entonces a partir de eso ya estoy empezando bueno a distinguir esto dice lo que estamos bascando nosotros ¿no? entonces ese entre corchetes a la izquierda que aparece se refiere a esta paginación cuando uno quiere ir se va a ¿ve? coincide exactamente entonces esta es la edición española esta es la edición alemana del día supuestos de la circulación son las mercancías que constituyen la realización de un tiempo de trabajo determinado y que como tales son valores en principio valor quiere decir lo que vale eso más adelante va a ir complejizando de mejor modo el contenido de lo que significa valor ¿por qué va a distinguir entre valor de cambio y valor y valor de uso y que es aquello que está presupuesto en no solamente el valor de cambio sino también en el valor de uso y va a llegar unas conclusiones tan fenómenas tan fascinantes realmente su premisa es pues tanto la producción de mercancías por el trabajo como su producción en cuanto valores de cambio este es su punto de partida el punto de partida de la circulación poquito más abajo de modo de modo que hemos alcanzado nuevamente el punto de partida la producción que crea y pone valores de cambio en principio las mercancías son los valores de cambio pero esta vez de tal manera que la producción presupone la circulación como momento desarrollado todo acto productivo en el caso del capitalismo presupone su circulación así como la circulación presupone al momento de la producción entonces aquí es solamente el problema de cómo es que voy articulando en el momento de la tematización ambos planos la producción presupone la circulación como momento desarrollado y aparece en el caso de el este capitalismo en el sentido de que cuál va a ser el sentido último de la producción en el sentido de para qué es que voy a producir entonces en el caso del capitalismo es única y exclusivamente no solamente para producir mercancías sino para que esas mercancías se realicen como dinero en el mercado eso quiere decir ahora este no es el fin o la meta o el objetivo de todo acto de la producción eso es lo que hay que tener bien en cuenta bien claro en el capitalismo quiere decir subsumir y o conducir todo tipo de acto de producción en esta perspectiva eso quiere decir ¿no? y a eso que le va a poner el apellido de útil toda producción útil o todo acto es útil cuando está encaminado en ese tipo de sentido y o perspectiva y aparece como proceso permanente que pone en marcha a la circulación entonces gracias a que ahora la producción se ha encaminado en este sentido entonces puede haber el fenómeno de la circulación y vuelve continuamente de esta a sí misma entonces la producción este se pone en la circulación y retorna de nuevo a sí misma en este caso la acta de la producción para ponerla en marcha nuevamente entonces esto quiere decir que lo único que está funcionando y un movimiento no solamente el acto general de la circulación sino también el acto de la producción gracias a que esto gira y gira gracias a que esto gira y esto igual ¿sí se entiende? y este es el proceso de la totalidad que produce el capital más adelante como se llama va a definir también que es que la totalidad y por qué es que no solamente en el capitalismo aparece el concepto de totalidad y por qué es que en el capitalismo el concepto de totalidad aparece con un contenido bien determinado bien claro del cual se apropia Henry por eso que el concepto de totalidad está íntimamente relacionado al concepto de desarrollo está muy bien esto ¿no? nunca había leído una definición de desarrollo como la que tiene Marx está genial pero vayamos poco a poco a partir de eso podemos desnudar toda noción o concepción de desarrollo que ha producido la modernidad ¿no? sigo el proceso hay dos conceptitos acá que Marx los va hilvanando de modo de modo muy finito por un lado es relación ¿no? entonces por decir digamos entre el acto de la circulación y el acto de la producción hay una relación entre el burguesía entre el capitalista y el pretariado hay una relación entre la sociedad y la comunidad hay una relación siempre hay una relación esta relación nunca es lineal ¿no? decir circular bueno en parte lo es lo que siempre va a insistir Marx es que todo este tipo de relación es siempre un proceso va en ese sentido la la argumentación ¿no? es un proceso que nunca deja a las partes de esta relación inafectadas nunca siempre las va transformando eso quiere decir ¿no? si hoy el capitalista A y el proletario Z eran de un modo gracias a las relaciones que han entablado este mes o este año ahora los dos son diferentes ya no son los mismos eso quiere decir ¿no? es un proceso de complejización gracias al cual y aquí tiene que ver el concepto de totalidad ¿no? dice esa relación que está en proceso ¿no? conduce a la realización plena de lo que está contenido en esa totalidad cuando cuando realiza en plenidad lo que está contenido en esa totalidad a eso se le llama desozco ¿qué tal? ¿no? por eso no hay que separar el concepto de relación con el concepto de proceso ¿no? entonces siempre estamos en relación y esa relación siempre es un proceso ¿si se entiende? ahora cuando esto aplicamos sistemáticamente no solamente a nuestra vida sino a cualquier dimensión de la realidad podemos decir que estamos sumergiéndonos en una racionalidad y a la ley en la cual ya no tematizamos el aparecer de los entes en tanto entes sino en tantos relaciones ¿si se entiende? el proceso que pone el valor de cambio se presenta aquí y ahora pues bajo fíjese una forma harto más complicada porque porque ya no es solo el movimiento de los valores de cambio presupuestos en este caso las mercancías o a los que ponía formalmente como precios sino que al mismo tiempo los crea los produce como presupuestos o sea eso quiere decir que esta circulación produce y lo produce como pre sub pues Dios ¿no? y no es que por decir ¿no? no es que primer mundo que era rico y tercer mundo es pobre o era y es rico no sino que a cada momento tiene que producir y reproducir esta realidad miserable porque estos van a luchar por dejar de ser los ciegos por dejar de ser miserable pero esto tiene que interagirse en el producir esto sistemáticamente comunicación como dice la importación a cada momento y en eso consiste ese presupuesto ¿si se entiende? o sea paralelamente a la paz que esta produciendo abundancia de Dios y que esa paralelamente tiene que estar produciendo miseria y destrucción así como crea cosas de iris tiene que producir sistemáticamente cosas de iris ¿si se entiende? pero sistemáticamente o sea no una vez o de iris ya lo sé como decimos los pobres no la vida quiere vivir y quiere superar sus propias contradicciones el pobre quiere dejar de ser pobre el ignorante quiere dejar de ser ignorante el infeliz quiere dejar de ser infeliz ¿no? y este tipo de circunstancia tiene que interagirse de que el pobre sea más poco más interesante más etcétera etcétera porque gracias a eso esto va a ser impresionante de lo contrario de lo contrario de lo contrario de lo contrario pero ese proceso es producido como un presupuesto ¿si se entiende? o sea no está produciendo una cosa está produciendo como un orden de seadrita gracias a lo cual es posible si se entiende esto que estoy ¿no? y por eso es que el proceso de pauperización empobrecimiento exportación tanto del trabajo humano como de la naturaleza es asingénico ¿no? más adelante Marx va explicando esto la propia producción ahora la producción está como como presupuesto ya no existe aquí antes de sus resultados esto es presupuesta sino que se presenta como la productora de sus resultados entonces este este fenómeno que no es una mera apariencia dice King Grammer en la crítica que este hace a cierto marxismo cuando hablaba de la apariencia como mera apariencia entonces decía la miseria que sufre el pobre ¿no? no es mera apariencia ¿no? la discriminación o cuando alguien es torturado o eso no es mera apariencia eso ¿no? es una realidad sentiente y que es producido por este orden bueno la propia producción ya no existe aquí antes de sus resultados esto es presupuesto evidentemente está presupuesta pero ya no aparece solamente de ese modo sino que se presenta como la productora de estos resultados esto es en realidad lo que está produciendo gracias a que esto ha producido esto ¿si se entiende? y esto se optimiza cuando digamos el obrero o el exportado se pontifica en el sentido de que que sería el máximo de la imaginación cuando dice el obrero que bueno que es mi o digamos el campesino el estado que bueno que es porque que se yo digamos esta es la parcela digamos que se yo exagerando una hectárea y eso todavía este como se llama en Bolivia después de la de forma agraria los grandes terratenientes eran latifundistas ¿no? entonces se nacionaliza la tierra y se pasa del latifundio al minifundio ¿no? entonces el minifundio era un hectárea dos hectáreas pero los campesinos tienen hijos ¿no? poco a poco esas parcelas de un hectárea dos hectáreas se van parcelando ¿no? aparecen nuestros hijos aparecen los nietos de tal modo que lo quieran dos hectáreas cuando dice de tierra que es bastante de pronto se vuelve dice del minifundio hemos pasado al surcofundio ¿no? o sea ahora tienen surcos nomás ¿no? entonces cuando el campesino le dicen que bueno que es el estado que nos ha dado los surcos por lo menos tenemos surcos ¿no? otros que no tienen ni eso si se tienen ¿no? se presenta como productora de esos resultados y al mismo tiempo de sí misma es cuando el enajenador lucha por la democracia moderna la economía moderna etcétera etcétera ¿no? que es digamos la causante de todo esto me voy a saltar a la página 196 desde la de la 195 al final voy a empezar porque que tiene que ver con esto bueno en la medida en que la circulación más o menos que al principio siglo fin del siglo 16 y el siglo del siglo 17 el capitalismo era este acto de circulación por decir digamos se empieza a imprater y poco a poco se empieza a este a ampliar el desarrollo entonces cada circuito es siempre un crecer incrementar millones de ciudades más adelante hablamos algo más cómo es que se desarrolla el capitalismo primero libertad y después de eso viene Europa fundamentales colonias está hablando aquí especialmente de primero a la India y después de eso de Estados Unidos dice América entonces está hablando de cómo es que de esta forma el proceso de explotación va encareciendo que no solamente la producción sino también la circulación y o el consumo y que se necesita abatrar todo eso entonces se necesita recurrir ¿no? a que no solamente la producción sino que la circulación se vaya vaya creciendo entonces eso es cómo se llama lo que implica hacer cada circuito de la de la circulación ¿no? y eso es anual se tiene que ampliar la internación para hacerse planetario global ¿no? y si pudiesen irse hoy cómo se llama a la luna Marte seguir exportando no habría ningún problema cuando en última instancia tienen ese tipo de proyectos ¿no? eso es lo que implica entonces al final de la 195 dice se amplía la circulación amplía el círculo de las necesidades el objetivo es la satisfacción de las nuevas necesidades por un lado tiene que producir nuevas necesidades ahora no es que el capitalista diga a ver a ver tenemos 10 necesidades hoy para que se amplíe nuestro capital tendríamos que producir otras necesidades a ver ¿qué tipo de necesidades se nos podría ocurrir producir? no dice que incremento es un tipo de racionalidad que aparece a espaldas entonces cada circulación o cada circuito cada complejización produce la necesidad de satisfacer las necesidades que aparecen con el circuito de la circulación que va complejizando el proceso de producción de circulación de exportación etcétera etcétera o sea no es que diga a ver hasta hoy tenemos 20 necesidades creemos otras 10 necesidades no sino que van apareciendo y porque aparecen entonces se puede pensar en la forma de satisfacer ese tipo de necesidades por ahí digamos el capital necesita estar al tanto de lo que pasa en la city y en Wall Street ¿no? y el barco ya no funciona en el sentido de como se llama las cartas que haces a través del barco es muy lento entonces hoy puede estar el precio en Londres tal y en Wall Street ser otro precio para hacer grandes negocios se necesita tener la información en el instante entonces eso produce la necesidad de que la comunicación puede ser al momento entonces apareció el telegram si antes era por barco digamos a vela era muy lento eran 2-3 meses entonces ahora tiene que ser más rápido entonces acortan las 2 semanas o 3 semanas con el barco a vapor ¿no? y eso así sucesivamente entonces después apareció el teléfono después desapareció el teléfono ¿no? y ahora se puede tener social alcalde ¿no? entonces y así sucesivamente y a su vez eso también promueve el desolio de las necesidades al interior del ámbito del consumo se amplía el ciclo de necesidades el objetivo de la aceptación de los nuevos necesidades y por tanto una mayor regularidad de la producción y el aumento de la misma la organización de la propia producción interior se modifica ya por obra de la circulación y del valor de cambio ahora sí página 196 la primera línea es a eso a lo que se llama el efecto civilizador del comercio exterior entonces pónganse ustedes en México fines del siglo XIX principios del siglo XX prácticamente la vida era rural ¿no es? prácticamente y de pronto aparece el feso carriño ¿no? y no aparece porque digamos México quiere desarrollarse no sino por el comercio exterior y así aparece el teléfono wow aparecen las armas automáticas wow y así sucesivamente ¿no? el efecto civilizador va produciendo otro tipo de conciencia relativa al modo como es que no solamente podemos vivir en el mundo hoy sino al modo como es que podemos desarrollar el tipo de relaciones que tenemos en esta perspectiva entonces hasta antes de la segunda guerra mundial a México le llegaba la modernidad por Veracruz o por que no me acuerdo el el puerto de paso de este el norte de Estados Unidos o sea toda Europa ha llegado por el puerto de Veracruz ¿no? entonces había que hacer una forma de comunicación entre el puerto de Veracruz y o el 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 DF ¿no? entonces entraba por ahí después de la segunda guerra mundial aparece el avión chao el puerto de Veracruz empieza su proceso de pauperización si se entiende pero por ahí entraba todo ¿no? era una ciudad corto gracias a la cual el efecto civilizador del comercio exterior transformaba y o modificaba la forma de vida de México y el resto aparecía como la provincia yo este la que la periferia cuanto más lejos de la ciudad puerto pues más lejos estaba de este tipo de civilización más abajo en Inglaterra por ejemplo en el siglo dieciséis y comienzos del diecisiete la importación de mercancías holandesas hizo que fuera esencialmente decisivo el surplus de lana ofrecido por Inglaterra al intercambio ¿no? antes de que Inglaterra fuese lo que después fue que la primera potencia lo fue Holanda la protoburguesía cefardita española este cuando fueron derrotados por la monarquía española salieron a las provincias del norte en este caso los países bajos en este caso Holanda y ellos fueron quienes empezaron a desarrollar prácticas capitalistas en sentido estricto de los cuales se apropiaron los ingleses posteriormente ¿no? como se casaban entre familias ahí había un lío entre como se llama con quienes se casaban las hijas y los príncipes etcétera etcétera ¿no? y ahí los las hijas de la monarquía inglesa pues estaban al servicio de todo eso y entonces empieza el conflicto y al final Inglaterra que tiene más conciencia de posibilidad que Holanda se lo puede tragar pero digamos quien empieza así el efecto digamos de expansión es Holanda porque Holanda digamos los países bajos ¿no? este chiquitito pues entonces para poder posible lo que quiere posible necesita de afuera son los primeros en expandirse y aparte le puse a la Inglaterra cómo es que se puede hacer todo ese tipo de expansión ¿no? entonces son los primeros en impulsar por ejemplo cómo es que se puede expulsar a los campesinos de las tierras para convertir las tierras de cultivo y alimentación en tierras de pastoreo en el sentido de la producción de la lana etcétera etcétera más adelante va mostrando cómo se llama este más datos al respecto para producir más lana se convirtió las tierras de labranzas en pasturas para las ovejas se desmanteló el sistema del pequeño asentamiento etcétera etcétera se produjo el clearing de states entonces más abajo tiene la explicación de la palabra literalmente despejo o limpieza de las fincas nombre dado a la expulsión de los campesinos y el despojo de sus tierras por parte de los grandes desatenientes ingleses eso empieza en Holanda esa práctica de la cual se apropian sistemáticamente posteriormente los como se llama los ingleses entonces yo decía antes estos holandeses grandes descubridores y esto les había olvidado no perdón pero fueron los primeros cabrones instruidos los cuales aprendieron bien los ingleses entonces como estaban dando cualquier cantidad de inventos no por casualidad ahí se da Descartes y Espinosa ¿por qué se fueron ahí Descartes y Espinosa ¿qué están pensando? están pensando a partir de ese tipo de realidad no Espinosa revolucionaria entre comillas ¿no? hay que conocer la historia para ver bueno gracias a qué digamos acontece este tipo de pensamiento ¿no? un poquito más abajo con ello no solo se modificó el modo de producción sino que se disolvieron todas las relaciones de población de producción económica correspondientes a aquel digamos a la a la forma anterior de producción y reproducción de la vida entonces bueno Marx está hablando de relaciones feudales pero en nuestro caso no son relaciones feudales es tercer casi todo tercer mundo nunca hay que perder de vista eso ¿no? este díquense lo que dice un poquito más arriba la agricultura perdió entonces el carácter de trabajo con vistas al valor de uso y el intercambio de su excedente perdió el carácter de indiferente respecto a la estructura interna de la agricultura esto es ¿no? ¿cierto? esto está destruyendo una forma de vida pero esta labor de destrucción es una forma de producir este tipo de salida con su presupuesto eso es lo que está creciendo entonces el capital o la circulación o el mercado como fenómeno para poder hacer necesita producir su propio presupuesto necesita producir su propio presupuesto quiere decir necesita producir una realidad en la cual sea posible a partir de la cual sea posible producir este tipo de salida que es la producción sistemática de es comprensión inmunición negación etcétera y eso implica la distribución de formas de vida anteriores en el sentido de que por decir para impulsar el desarrollo textil o la producción o sea Inglaterra su institucionalización empieza con la producción textil con eso empieza su producción necesita tener algo que vender entonces empieza entonces para poder producir tela hay que producir lana no y hay lana si pero hay muy poquita lana pero hay grandes tierras en esas tierras viven campesinos viven por los originarios entonces hay que hacer clearing states de todos esos cartesinos para convertir esas tierras en tierras de pastoreo entonces para que vivan las orejitas no es para que produzcan lana la producción de lana destruye el impulso y el desarrollo de la producción de lana destruye formas de vida si se entiende no gracias a las cuales pueblos enteros se reproducían que no necesitaban del capital el capital necesita destruir esas formas de vida para convertirlos a toda esa gente y sus trabajadores pero a su vez en sus consumidores de sus mercancías si se entiende compañeros con ello no solo se modificó el modo de producción sino que se disolvieron todas las relaciones de población de producción y económicas correspondientes a aquel llegan acá y hacen exactamente eso pero del modo más inhumano iba a decir otra palabra pero bueno inhumano es más elegante se transformó en una producción que solo existía en dependencia de la circulación en una producción cuyo único contenido era crear valores de cambio entonces para poder desarrollar esto que es la perspectiva hay que destruir formas de formas de que no están subidas por este tipo de circulación para que este tipo de circulación se desarrollen más adelante dice Marx la única forma de que el capital se desarrolle es manteniéndolo dicho al revés la única forma de mantener el capital es desarrollándolo no o sea el capital no puede estar quietito o sea si yo tengo un millón de dólares y soy capitalista ese un millón de dólares no puede estar quieto porque el momento en que está quieto deja de ser capital entonces si quiero mantener mi capital cito tiene que estar trabajando el capital cito o sea se tiene que estar en el proceso de producción y o circulación y eso quiere decir incremento la única forma de mantener el capital es incrementándolo no hay de otra si se entiende y por eso es que el crecimiento del capital hacia el infinito se convierte en el sentido de la vida si se entiende entonces quieres ser capitalista no puedes decir jamás de que cuando tenga un cuarto millón de dólares estoy satisfecho no porque cuando tienes un cuarto millón de dólares vas a creer en un millón y cuando tengas un millón vas a creer en diez millones yo he conocido ese tipo de gente no o sea no es que sean malitos sino que cuando se sumerge al interior de esa forma de racionalidad esa forma de ser ante el mundo se apropia de uno ¿no? y se convierte en el sentido de la vida ese es el sentido de esto ¿no? y para que no le duela producir esto produce un sistema de documentación que conocemos como ciencia y filosofía ¿no? pero aquí viene el fin de la vida esto le quiere una piedad es lo que jamás ha tematizado el máximo del siglo XX el capitalista en última instancia tiene que creer que haciendo lo que está haciendo está haciendo algo bueno para la humanidad tiene que tener la misma ética que el inquisidor y eso es el único que ha tematizado eso a partir de Marx es quien queda entonces se le dice ¿no? digamos a los grandes ejecutivos del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional es que están muriendo millones de niños de hambre y responde en una actitud bien piadosa lo sabemos y nos duele pero es el precio que hay que pagar lo que dicen de modo piadoso la mujer de Donald no es de uno de los generales que estuvo a cargo de ordenar como se llama este este ataque que hicieron en Siria es la esposa de uno de los generales entonces ahí sale publicado estaba preocupado por los niños que iban entonces ahí le dice gracias a Dios no hubo víctimas de niños pero es un sacrificio que hay que hacer para mantener la paz en este mundo ¿no? hay una pierrada ahí esa pierrada no la tiene el fascismo socialismo ahí van a ver la crítica de Jinkielama el siguiente párrafo o el último párrafo cuando se dice que el capital es trabajo acumulado se ha realizado hablando con propiedad trabajo objetivado el capitalista dice trabajo acumulado o sea él ha trabajado y él ha acumulado Marx dice es trabajo objetivado es trabajo del trabajador es la subjetividad del trabajador objetivado eso quiere decir ¿si se entiende? el capitalista siempre va a decir mi trabajo nunca va a decir es producto del trabajo de mis trabajadores nunca va a decir eso cuando se dice que el capital es trabajo acumulado dice Marx hablando con propiedad trabajo objetivado que sirve de medio al nuevo trabajo en este caso el proceso de producción se toma en cuenta la simple materia del capital y se prescinde de la determinación formal sin la cual no es capital entonces aquí viene ya la tematización relativa a que es aquello que es capital entonces métanse a la cabeza capital no es una cantidad de dinero no es una cantidad de dinero pensar que capital es una cantidad X o una suma de dinero es un concepto equivocado es tomar a capital como objeto como cosa y no como ser así 180 entonces va va mostrando ¿no? como es que se va acuñando poco a poco el contenido del concepto de capital entonces en la página 197 al final del primer párrafo dice Marx el quid de la cuestión ya lo complicado lo digo decide en que si bien todo capital es trabajo objetivado que sirve como medio para una nueva producción no todo trabajo objetivado que sirve como medio para una nueva producción es capital ¿no? entonces dice acá dice Pestito Ryan Laws Ryan Laws con una comilla todo eso ¿no? entonces dice el capital es concebido como cosa no como relación ese es very big mistake capital es una relación primero el dueño de los medios de producción y el que no tiene nada excepto su fuerza de trabajo es una relación en cuanto se entable esa relación empieza el proceso ¿no? es una relación tal es así que puede haber capitalistas grandes capitalistas que en el banco no tienen un centavo eso va mostrando más página 198 línea 1,2,3,4 está más claro hago el capital igual esto sublevenlo marquenlo y esto sirve ustedes se aprenden bien esto van a cualquier problema de investigación en la realidad y las funciona muy bien ¿no? el capital no es una relación simple ahí está ¿no? el capital el capital es una relación simple no es una relación simple o sea el capital no es solamente la relación entre el patrón y el obrero ahí está para que se dé esta relación han pasado antes cualquier cantidad de cosas primero es un producto de un proceso y segundo con esa relación se entabla otro tipo de proceso ¿no? entonces dice el capital no es una relación simple sino un proceso en cuyos diversos momentos nunca deja de ser capital y inmediatamente dice ¿no? Marx está escribiendo para él desarrollar esto pues desarrollar esto no es no es una relación simple la cosa es complejísima pero a su vez es un desarrollo perdón es una relación que implica un proceso desarrollar esto pues este mexicano ¿cómo sería? a ver ¿qué pasó? hay que ser realizada aquí en el débil en Chilandolanga algo así como híjole esto hay que desarrollar algo así sería ¿no? cuando dicen así entienden mejor están subjetivando mejor ¿sí se entiende? así está diciendo Marx híjole esto hay que desarrollar ¿no es o no? compañeros ingresamos al parágrafo 1 la circulación y el valor de cambio surgido de la circulación una cosa es un valor de cambio X y otra cosa es el valor de cambio que surge de la circulación en este caso capitalista ¿sí se entiende? por decirlo ¿no? la la doñita que hace sus tortillas para vender el fin de semana ¿no? es un valor de cambio pero ese valor de cambio no ha surgido de la circulación capitalista es lo que está diciendo ¿no? y ojo ahora sí con Marx me aclaró muy bien ¿cómo es que al interior del capitalismo? el capitalismo convive y a su vez subsume muchas otras formas de producción y las hace desaparecer de tal modo que parece que no existieran parece que todo fuese capitalista parece que la acción pareciera que la acción de la doñita que hace sus tortillas ella este siembra la milpa todo eso ¿no? pareciera que ella fuese capitalista no es capitalista ¿no? es eso hay que saber distinguir muy bien para marcar el camino de cómo es que podemos hacer la transición más allá del capitalismo ¿no? entonces ya sé cómo se va a llamar el libro que estoy armando de el nuevo libro de Jinkieland se va a llamar la rebelión del sujeto el ser humano más allá del capitalismo y la modernidad así se va a llamar ¿no? ¿no? ustedes van a ver eso va a ser para alcanzar el concepto de capital ahí está ¿no? estamos en una reflexión ¿cómo se llama? epistemológico o epistemológica hasta acá hasta acá tienes razón por eso cuando dice hasta acá no hemos llegado al concepto de capital ¿no? ¿qué es el concepto? el concepto es la definición de algo ¿no? como definición es un conocimiento ¿lo ven? cuyo contenido es el contenido del concepto entonces aquí se trata de alcanzar el concepto de el capital el concepto del capital entonces para llegar al concepto del capital hay todo un proceso ¿lo ven? entonces más está mostrando el proceso de cómo es que va a ayudar al concepto del capital en este caso al conocimiento ¿no? entonces en la racionalidad eléctrica yo sé el que es el capital no por no me ser de memoria que la definición sino cuando conozco el modo como es que quien ha definido ha producido el contenido del concepto ¿si se entiende? cuando yo conozco el modo como es que en este caso ha producido el contenido del concepto del capital yo sé qué puedo hacer con ese concepto pero contrario no sé y cuando no sé lo único que hago es aplicar ¿no? entonces ¿y por qué el concepto del capital es ese? pues no sé Marx lo dice ¿no? pero uno no sabe qué hacer y solamente aplica mecánicamente y eso no tiene nada que ver con lo que sea el conocimiento ¿si se entiende? para alcanzar el concepto del capital es necesario partir del valor y no del trabajo ¿no? o sea aquí todavía no ha definido el valor hay que partir del valor ¿no? y concretamente del valor de cambio ¿no? entonces en primera instancia el valor el valor de cambio me parece como el ejercicio ¿no? que es algo que se produce para el mercado y después como viene pero en el orden de exposición o mejor ¿cómo se llama? en la forma de tematización de la economía política clasica ¿no es cierto? el valor de cambio por excelencia y más de su la justicia por supuesto ¿no es? y por eso el orden de la exposición de el ascenso del absoluto al concreto va a cambiar entonces para que exista el valor de cambio o la mercancía o el dinero tiene que existir el trabajo ¿no? pero en este caso para lo que sea el capital hay que partir de el valor y concretamente del valor de cambio ya desarrollado en el movimiento de la circulación ¿no? o sea no es que aparece primero el valor de cambio o sea hay valores de cambio anteriores al capital sí pero es un poco lo que decía antes ¿no? la circulación en este caso del mercado el capital es el que produce un tipo de valor de cambio ¿no? es tan imposible pasar directamente del trabajo al capital como pasar directamente de las diversas razas humanas al banquero ¿no? ese es un salto o sea ¿no? entonces está haciendo la crítica a los historiadores de la versión burguesa de la economía en el sentido de que el ser humano desde que nació ya era capitalista ese es el salto que están diciendo ¿no? en el sentido de que la humanidad estaba desde el principio estaba conducida a ser moderna por decir ¿no? o el ser humano desde el principio era egoísta no es que ahora lo sea no desde el mundo era egoísta ¿no? si se entiende esos son los saltos olímpicos sino que hay cierto tipo de desalaciones que producen este tipo de salida entonces no se puede saltar del trabajo al capital ¿no? 199 el dinero solo existe con respecto a la circulación y como posibilidad de introducirse en él está preparando la argumentación para este ¿cómo es que se puede arribar al contenido del concepto de capital? poco más abajo tan pronto como el dinero se pone como valor de cambio que no solo se vuelve autónomo respecto a la circulación sino que se mantiene en ella deja de ser dinero pues este en cuanto tal no va más allá de su función negativa es capital ¿cuándo el dinero es capital? cuando el dinero se autonomiza y empieza a funcionar por su propia cuenta eso quiere decir ahí empieza a desarrollarse el contenido de concepto del capital poquito más abajo de ahí que se confunda la primera forma de manifestación del capital con el propio capital o que se le considere como la única forma propia del mismo poquito más abajo la circulación no es el movimiento en que desaparece el valor de cambio sino antes bien el movimiento de su propia presentación como valor de cambio su propia realización como valor de cambio en ese sentido por un lado ¿no? para que existe el capital tiene que ver circulación para que exista la circulación tiene que ver mercado para que exista mercado tiene que ver ciudad por eso la ciudad es la negación sistemática del campo el mercado el mercado es la negación sistemática del campo de los duranos o sea está y por eso es que el capital tiene que destruir la relación milenaria que el ser humano ha establecido con el campo más adelante cuando llega el problema de la renta de la tierra eso está genial ¿cómo va mostrando paralelamente? no ¿cómo va mostrando sistemáticamente este tipo de procesos? ¿por qué el capital es enemigo pero sistemático de la naturaleza? pero así es enemigo a muerte es consecuencia del campesino y de los pueblos originarios y por eso tiene que convertirlo desde el principio en objeto por eso la primera ciencia que aparece es la ciencia natural no es casual y cuando aparece la ciencia natural tiene que constituir a la naturaleza en objeto indiferente tiene que construir tiene que producir todo ese sistema de argumentación de tal modo que el ser humano piense que hagamos lo que hagamos con la naturaleza no le afecta a ella en absoluto y tampoco a nosotros me voy a saltar la página 200 más o menos bueno es un solo párrafo más o menos en la mitad dice es en el capital por vez primera donde el valor de cambio se pone como tal antes era valor de cambio en cuanto intermediación nada más pero ahora es la autonomización del dinero y de tal manera que se conserva en la circulación por eso tiene que seguir circulando siempre este como dinero no de lo contrario no se conserva como tal vale decir no pierde su sustancia sino que se transforma siempre en otras sustancias se transforma en otras sustancias quiere decir se amplía se desarrolla se fortalece se realiza en una totalidad de las mismas tal es así que ahora ya no solamente dinero sino que hay muchas formas en las cuales el dinero aparece como tal esto por decir digamos vamos a suponer que yo soy productor de estos relojes ¿no? son mi mercancía tengo mil relojes y cada reloj cuesta 10 dólares entonces cuando yo miro a los relojes yo no estoy pensando en los relojes yo estoy pensando en el dinero que está contenido ahí y que en cuanto se realice o sea lo estoy mirando como dinero ¿si se entiende? no y produce esa relación de tal modo que al final a todo lo veo como dinero por decir con este cuate ¿cuánto de dinero yo puedo hacer? ¿no? entonces es que si me meto con él ¿no? implica o no ganancia eso quiere decir o sea al final todo se convierte en eso aunque no sea dinero ¿si se entiende? es lo que está diciendo permanece siempre como dinero y como mercancía más adelante la circulación simple de hecho solo es circulación desde el punto de vista del observador o en sí pero no está puesta como tal ahora si nos vamos a la 201 el primer párrafo desde la primera línea el capital es un valor permanente no quiere decir que solamente vale sino para que siga valiendo tiene que seguir valorizándose y en esa medida ir valorizando todo que ya no perece este valor se despende de la mercancía que lo ha creado permanece como una cualidad metafísica e insustancial siempre en poder del mismo aquí dice está del mismo cultivador en este caso el capitalismo cuando el capital es un valor permanente esto es cuando permanece como una cualidad metafísica e insustancial siempre en poder de quien lo hace desarrollar como tal el capital este es un comentario mío ya no es una cosa sino una relación social siempre en movimiento ya no solamente con las cosas por decir sino en la relación con las personas por decir digamos hasta nos juntamos compañeros que nos juntamos pero estamos perdiendo el tiempo porque no platicamos de como es que podemos hacer negocios de a ver a que te dedicas no, no, no yo tengo aceite podemos hacer el aceite siempre están buscándole a todo hacer un negocio ¿no? el capital ya no es una cosa ya se ha convertido o sea esto es lo metafísico ¿no? en el momento en el cual a esto que es mi mercancía tengo mil relojes ya no lo veo como reloj sino como dinero ya estoy en el ámbito de lo que físicamente yo estoy palpando dinero pero estoy viendo como dinero es la relación metafísica que como relacionalidad ha puesto el capital en mi forma de relación con los dientes que me aparecen ¿sí se entiende? en ese sentido al capitalismo no se lo ve pero ¿qué va a decir Jinkielandre? a no ser que tenga un espejo y por eso es que yo puedo destruir ahorita yo puedo ponerle por decir digamos unas bombas teledirígidas ultra super very powerful al banco mundial al fondo monitor internacional a la reserva federal así que desaparecen los grandes cerebros del capitalismo y en 10, 20 años lo mismo tal vez está peor ¿por qué? porque ya se ha convertido en una relación social por eso es que muchos de nuestros gobiernos de izquierda nuestros líderes dirigentes de izquierda que están en contra del capitalismo suben a nuestras instituciones y empiezan a reproducir lo mismo y no es porque sean cabrones necesariamente es porque está operando el capital a nuestras espaldas como relación social ¿no? y cuando eso se apodera de nosotros cuando nosotros no tenemos categorías con las cuales podríamos tomar un distanciamiento crítico ese es el acaso del marxismo del siglo XX le ha creído el espejo de la modernidad ¿si se entiende? compañeros le ha creído el espejo de la modernidad entonces como ven con el espejo de la modernidad ¿no? que es el fundamento ahora del capital entonces lo único que hacen es reproducir lo mismo que quieren de lo que se trata es de otro tipo de espejo y eso está contenido en el capital o en este caso en las cuatro redacciones del capital fíjense cuántos años le llevó a Marx producir este marco de categoría desde 1843 a 1844 vamos a suponer hasta 1873 cuando publica la segunda edición del tomo 1 del capital ¿cuántos años son desde 1843 hasta 1873? ¿son 40 años? compañeros matemáticos ¿ah? ¿30? ¿del 43? ¿53? ¿43? ¿53? ¿63? ¿30 años? es el genio el genio trabajaba 100 kilómetros por hora ¿no? no somos lenos más lentos ¿no? y los marxistas leen el manual un mes un año dos años ya 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 creen que saben todo ¿no? ¿no es? o cuatro años digamos que es en la test de la licenciatura el el segundo párrafo el carácter imperecedero a que aspira el dinero eso el dólar aspira a ser eterno va a luchar por vencer no solamente al yuan sino también al euro aspira a ser eterno el carácter imperecedero que aspira el dinero al ponerse negativamente ante la circulación y retirarse de ella lo alcance el capital ahora el capitalismo quiere ser eterno por eso ha hecho todo lo posible por vencer al socialismo la vencer al socialismo entonces dice ¿no es cierto? el fin de la historia ¿no es? eso dice el fin de la historia que se conserva precisamente al entregarse a la circulación o sea mientras más circulación hay mientras más mercado hay más se desarrolla el capital mientras más se desarrolla el capital más totaliza en el sentido de subsume todo lo que todavía no está subsumido de tal modo de que al final todo esté atrapado y subsumido como presupuesto del capital ¿no? y no lo ha logrado por eso todos los días trabaja o sea la Coca-Cola ¿no? tenía primero unas oficinitas penthouse después un edificio ahora creo que tiene cuatro edificios pero así edificios así como todos en Latinoamérica así inmensos ¿no? el capital en cuanto valor de cambio que presupone a la circulación o es presupuesto por ella y se conserva en la misma es en cada momento idealmente cada uno de los momentos contenidos en la circulación simple pero además adopta alternativamente la forma del uno y del otro en esto consiste el movimiento la circulación es el objetivo del toma dos del capital ¿cómo es que produce la circulación este tipo de orden de salida? de tal modo de que puede ser el esquema y esta esquema tiene que ver con el modo como es que a partir de la figura se deduce el concepto de propiedad por eso aquí funciona en el medio entonces es una simpeliza que tiene momentos ¿no? entonces cuando yo quiero alcanzarlo acá y es el mejor cuando yo quiero alcanzarlo acá y así sucesivamente podemos decir este por ahí digamos ¿no? los 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 mero cabrones son los de fondo voluntario internacional y del banco mundial ¡pum! ¡pum! los destruyen pero ya se ha votado y sigue o sea es una orden de salida ahora vamos a suponer que destruimos el dinero que hay en las reservas federales etcétera lo destruimos todo eso ¿no? y el capital se puede recomponer y se puede reponer rápidamente ¿por qué? porque es una relación social no es un ente no es una cosa o sea no son unas personas es lo que están diciendo entonces a eso le dice Hinkiel Amel es una racionalidad ¿cierto? que marxista en el siglo XX ha producido una nueva nacionalidad a partir de marx que sea capaz de oponerle o hacerle frente a la racionalidad contenida en la circulación del capital después está nadie excepto Hinkiel Amel ¿sí se entiende? y eso lo que está desarrollado es la crítica de la ración utópica pregunta ¿cuántos han comentado no estoy diciendo desarrollado crítica de la ración utópica? el librito es respuesta nadie ni siquiera este servidor porque el tema no es fácil todavía no o sea no hemos entendido lo que está contenido en la teoría que del fetichismo Marx ha desarrollado en el sentido de que consiste tematizar y yo pensar tener claridad respecto de que es aquello que está presupuesto ¿no? en el aparecer y que siempre ocurre en nuestras espaldas en el sentido de bueno ¿cómo nos relacionan? ¿con qué tipo de espelos? en ese sentido no vemos a la salida con nuestros ojos nunca ¿no? siempre vemos con ideologías concepciones teorías creencias mitos utopíos etcétera etcétera ese problema del espejo entonces ¿con qué tipo de espejos ahora yo voy a ver me voy a relacionar con esto que ocurre a mis espaldas el máximo del siglo lo mete hasta casado porque no ha entendido lo anterior el faticismo del Marx ¿no? ¿si se entiende? más abajo el capital se transforma alternativamente en mercancía y dinero pero es el mismo la mutación de estas dos determinaciones de bien y mercancía pero no esta o aquella mercancía sino una totalidad de mercancías no es indiferente con respecto a la sustancia sino como sino con relación a la forma determinada un poquito más abajo de ahí que sea indiferente no respecto a la particularidad en cuanto tal sino con relación a la particularidad aislada o dispersa ¿no? en ese sentido es ¿cómo se llama? globalizante y para terminar la página 202 dice Marx cuando hablamos aquí del capital este es aún en el presente contexto solo un nombre es un concepto vacío está empezando a dotarlo de contenido cuando hablamos aquí del capital este es aún solo un nombre la única determinación en que el capital está puesto como diferencia del valor de cambio inmediato y del dinero consiste en la de ser un valor de cambio que se conserva y se perpetúa en la circulación y mediante ella me voy a saltar la página 203 para que esa salida sea real el valor de cambio debe convertirse sí en objeto de la necesidad y ser consumido como tal pero debe ser consumido por el trabajo y así reproducirse de nuevo en el sentido de que lo que produce el trabajador la objetivación que la subjetividad del trabajador produce y se realiza en el mercado a su vez tiene que ser consumido por el trabajador para que sea reproducida su subjetividad pero esta vez producto de la circulación en el sentido de relación intersubjetiva entonces ahora hasta el trabajador es también o tiene conciencia burguesa en el sentido de que su subjetividad también ha sido opuesta al interior de la circulación el siguiente paso de la mitad más abajo por eso ya no estamos ante una simple equiparación o ante una conservación de su identidad como en la circulación sino ante una reproducción de sí mismo la producción es simple es reproducción y la reproducción no solamente de dinero es reproducción de las condiciones gracias a las cuales es posible la producción de la circulación que es la subjetividad del sentido desde relaciones con las cuales es posible producir eso el valor de cambio se pone a sí mismo sólo como valor de cambio mientras se valoriza es decir aumenta su valor el dinero ha perdido como capital su rigidez y se ha transformado de cosa palpable en proceso ¿qué tal? ahí está ya no solamente una cerración sino ahora es un proceso el dinero ha perdido como capital su rigidez y se ha transformado de cosa palpable en proceso cuando el dinero este es un comentario mío cuando el dinero se ha convertido en un proceso se ha vuelto a capital para terminar ahora sin más es el último paso este retorno consiste en que el trabajo objetivado en el valor de cambio pone al trabajo vivo de vending al baita ahí está ¿ve? la subjetividad no sólo del trabajador sino la subjetividad del trabajo inclusivo este retorno consiste en que el trabajo objetivado en el valor de cambio pone al trabajo vivo como medio de la reproducción de ese valor mientras que originalmente el valor de cambio sólo aparecía como un producto del trabajo ahora la subjetividad es un poco lo que dice Marx ¿no? ahora el pobre anhela ser explotado para tener siquiera un miserable salario ahora ser explotado es un privilegio ¿no? por eso quieren mucha gente ir a los Estados Unidos ¿no? bueno en mis tiempitos era 5.25 a la hora ¿no? entonces había gente indocumentada que decía con que me pagan 3 dólares la hora ya estoy ganando o sea ya tengo para enviar a mi casa ¿sí se entiende? y ya esa subjetividad está bien que mis potes no 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 está tan mal por decir no aquí nos quedamos compañeros quedamos ahora en el paragrafo 2 en la página de los 20 ¿está bien? aplausos